Nosotros tenemos año a año renovación de carreras, pero tenemos cuatro columnas fundamentales, que es la carrera de instrumentación quirúrgica en el hospital, comercio exterior en esta sede a la noche, el profesorado inicial, que lo tenemos mañana y tarde, y la carrera de seguridad e higiene ambiental, que se dicta a dos cuadras de esta sede. Seguimos con la inscripción hasta la segunda semana de diciembre y reabrimos las primeras dos semanas de febrero. Fundamental tener el secundario terminado. Por supuesto que hacemos una inscripción condicional a quienes están cursando el último año del secundario con una constancia de alumno regular. También tienen que traer, aquellos que han terminado, tienen que traer legalizado su título de nivel medio por el Ministerio del Interior, fundamentalmente porque es a nivel nacional la inserción de nuestras carreras. También tienen que traer fotos, cuatro fotos, cuatro por cuatro, y hay un bono, contribución de cooperadora, porque somos carreras todas no aranceladas. Así que el que puede, abona cooperadora. Las clases son los 180 días, como dicta la provincia de Buenos Aires, comienzan normalmente a mitad de marzo en adelante y terminan en noviembre. Y el profesorado inicial tenemos dos turnos. Es el profesorado que tiene mucha cantidad de ingresantes, es más, nosotros no podemos ingresar más de 80 personas si siempre tenemos 140, 150. A nivel docente siempre hay requisitos de edad, no para el ingreso, pero sí después para insertarse a nivel titular en la provincia de Buenos Aires. La provincia te marca que a los 40 años tenés que tener mínimamente un año de antigüedad para poder seguir estando, como quien dicen, en el listado oficial. Nosotros normalmente cuando armamos las carreras y cuando a partir del señor Intendente, de Gustavo Poce, decidimos ver qué inserción tenían en la región las distintas carreras, qué necesidad laboral tenían las empresas. Y nos dimos cuenta en el transcurso de estos años que nosotros tenemos carreras con salida laboral. Por eso sí les decimos a los chicos que vengan, porque ellos ya antes de terminar tienen salida laboral. Y tenemos muchos casos de eso.